...sorpresivo, se equivoca Calderón, porque Calderón se juega así, prácticamente no tiene buena visibilidad del remate, se quiere jugar en la... queda estático, como creyendo intuir que la pelota va a ir por encima de la barrera, lo sorprende Disco, error grave de Calderón... Sí, ahora entiendo, ahora entiendo por qué Penedo es el titular de la selección panameña, o sea, un error deportivo...